Este CEIN cumple 10 años, es decir, antes había 175 chicos, hoy está casi 120, pero aparte la particularidad de este CEIN que está en un centro integral educativo, porque acá está la escuela 3, la que el municipio ayuda mucho, la escuela 14, que la hizo casi a nuevo el año pasado, es decir, tenemos también la unidad de desarrollo infantil, hemos hecho la plaza como complemento, tenemos el SUMATE y tenemos el CEIN. Hoy estamos haciendo, en la parte del SUMATE, estamos haciendo dos aulas, así que estamos contentos de seguir invirtiendo y de que los chicos vengan y la pasen muy bien, los padres, así que con educación, con salud y que el gobierno nacional genere posibilidades de trabajo, creo que vamos a tener una Argentina con mayor inclusión y con un buen desarrollo. Nosotros estudiamos, nos divertimos, merendamos, jugamos, tenemos natación los lunes, los jueves tenemos computación, los viernes tenemos inglés y las ceñas nos trotan re bien. Me divierto, los lunes hacemos natación, pintamos, los jueves computación, nos llevamos bien con los amigos. Están contentos los chicos, así que vienen del colegio y se apuran a cambiarse para venir para acá. Están buenos. Me divierto porque les enseñan diferentes cosas, la natación, inglés, bueno, arte, todo eso es lo que están haciendo cada día de diferentes talleres. Las señoritas son muy buenas y les enseñan un montón de cosas y van a pasear a los lados que yo no los puedo llevar. Toda esta inversión que hace el municipio a través de los contribuyentes que pagan sus tasas, nosotros estamos muy contentos y esta educación no formal es un complemento de lo que debería ser el Estado provincial. Así que bueno, nosotros esperamos que San Fernando tenga más escuelas de jornada extendida y bueno, esto ya los CEIN serían para un complemento mayor de bellas artes, de expresión, de natación, algo que la escuela pública no puede brindar.